Y ahora llega nuestro postre Choquip Town y todo el sabor del pacífico colombiano. Llegamos a lanzar un nuevo sencillo que le voy a chimposear, se llama Luquí, es una canción fabulosa que queríamos hace mucho tiempo mostrar, volver como al tema de las raíces de Choquip Town y bueno, estoy muy ilusionada con esa canción. Yo soy Goyo de Choquip Town, un saludo especial a la gente de... Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias. Algo que nos puedas cantar. Desde el día en que te fuiste, eso es un éxito. Y desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó, esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó. Y desde el día en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz. Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó.